Seguimos en el programa tocando los temas que nos interesan, en este caso en el terreno de la política. Ayer tuvo lugar la convención de la UCR previa a la anotación de las alianzas, previa al cierre de lista, y tomaron una serie de definiciones para el partido, todos de acuerdo. Uno, que efectivamente forman parte de Juntos por el Cambio. Dos, que quieren ampliarse, que tienen vocación aperturista. Pero que esto lo van a seguir intentando luego de estas dos instancias formales de anotación de alianzas y de listas, y de las PASO. Vamos a hablar con un testigo y protagonista de todo esto. Está con nosotros el diputado radical por provincia de Buenos Aires, Miguel Base. Gracias. ¿Qué tal, diputado? Un gusto saludarlos. Soy Laura Swerdley. Bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Bien, Laura. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias. Bueno, ¿qué opinión le mereció la convención de ayer? ¿Quedó conforme con el resultado, con las decisiones? ¿Cómo impactan en la provincia de Buenos Aires? Sí, bien. La verdad que quedé muy conforme, muy satisfecho. Muy entusiasmado porque el resultado de la convención fue muy bueno. Allí se aprobó un programa de gobierno, lo que en definitiva se convierte en la propuesta de programa de gobierno que el radicalismo va a tener para Juntos por el Cambio. que es un programa elaborado con mucha profundidad, con la participación de muchos profesionales y técnicos en el Comité Nacional, en la Fundación Alem, durante muchos meses de trabajo y que abarca todos los temas de educación, salud, relaciones exteriores y fundamentalmente economía, crecimiento, desarrollo. Bueno, todas cuestiones que están vinculadas con temas importantes que tienen que ver con la vida del país. Así que allí se aprobó ayer finalmente ese programa que ya había sido presentado en una reunión que hicimos hace algunas semanas, también una reunión muy grande que hicimos en la ciudad de Córdoba. Y ayer en la convención debatió y aprobó ese programa de gobierno que, como digo, es la propuesta del radicalismo para un futuro gobierno de Juntos por el Cambio. Eso por un lado. Y por otro lado, se aprobó también, bueno, la decisión de pertenecer o ratificar nuestra pertenencia al espacio Juntos por el Cambio y la decisión política de posicionar de la mejor manera posible al radicalismo en un futuro gobierno de esta alianza, ¿no? Que no sea solo una cuestión estratégica de base territorial, sino que sean efectivamente protagonistas de las políticas públicas. Sí, absolutamente. Nosotros creemos que tiene que ser así. Y el programa aprobado ayer tiene un programa que, como es lógico, es absolutamente coherente con la línea de pensamiento tradicional del radicalismo. Nosotros estamos obviamente planteando la defensa de la inversión en educación pública, por ejemplo, porque consideramos que la educación pública es un instrumento fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país y de cada una de las personas. Así es que nos parece que este es un tema central. Después estamos obviamente impulsando también el crecimiento económico a partir de la pequeña y mediana empresa, fundamentalmente, y aliviando la situación financiera e impositiva, más que nada, de la pequeña y mediana empresa, a partir del crecimiento y el desarrollo de las economías regionales, con un proyecto de crecimiento económico, contempla, por supuesto, con un proyecto económico, contempla, por supuesto, un manejo más responsable de los recursos del Estado, pero que también contempla al mismo tiempo una propuesta de crecimiento económico para resolver la macroeconomía y la microeconomía. Y respecto, perdón, respecto de la pobreza, de los planes, ¿qué es lo que propone ese programa? Nosotros estamos absolutamente convencidos que los planes no sacan a nadie de la pobreza. Nosotros creemos que efectivamente hay que convertir los planes en trabajo, pero también sabemos que no se puede terminar con los planes de manera irresponsable antes de ir generando esos puestos de trabajo. Es decir, por eso es que nosotros planteamos la necesidad del crecimiento y el desarrollo, porque no se puede decir, bueno, vamos a terminar con los planes, vamos a terminar con el déficit fiscal, sino apuntamos a un proceso de crecimiento que vaya absorbiendo la gente que hoy tiene planes en el sistema laboral argentino, en el sistema de trabajo. Digamos, hay que resolver ese problema, no podemos dejar a la gente condenada a la pobreza. Así que, bueno, sabemos que, en definitiva, el gran desafío de la Argentina es crecer, exportar más, producir más, bueno, generar mejores condiciones para la pequeña y mediana empresa, que es la que genera trabajo. Y, bueno, por eso el programa económico que presenta la Unión Cívica Radical está vinculado con todo eso. Tiene como objetivo principal resolver la pobreza y, por supuesto, terminar con el déficit del Estado, pero, como digo, en el marco de un proyecto de crecimiento y desarrollo. No se puede plantear como plantean otros sectores de la política, incluso como plantean algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, que plantean simplemente, bueno, vamos a terminar con el déficit fiscal. Y la verdad es que no se trata de decir que vamos a terminar con el déficit fiscal. Es imposible en la Argentina terminar con el déficit fiscal si no apostamos seriamente al crecimiento y al desarrollo a mayores niveles de exportación y de producción. Está claro, diputado. Y este programa que ustedes estuvieron presentando, analizando y aceptando en el día de ayer, guarda similitudes con los programas que están haciendo en los otros partidos de la Alianza, los que está haciendo el PRO con Rodríguez Larreta o con Patricia Bullrich, que tienen diferentes equipos económicos, los que está acercando Elisa Carrió. Ahora la incorporación de José Luis Esper también es un aporte al tema económico. ¿Usted cree que todos estos programas que ustedes vienen desarrollando se pueden amalgamar en uno solo que sea superador? Sí, yo estoy convencido. Por lo menos con los trabajos que están desarrollando los equipos de la coalición cívica, incluso del propio peronismo de Pichetto, de Horacio Rodríguez Larreta también. Tenemos algunas pequeñas diferencias, pero en realidad existe un intercambio de ideas importante entre los equipos técnicos nuestros. El equipo económico del radicalismo está liderado por Levi-Geyati y hay un intercambio muy interesante entre los grupos técnicos nuestros y los grupos de los otros partidos políticos que integran juntos por el cambio. Hay un diálogo permanente y la idea de construir una propuesta común. Tenemos más diferencias a veces con algunas cuestiones, con algunas declaraciones públicas. Algunos dirigentes tenemos más diferencias. Pero bueno, yo imagino que con el trabajo que vayan desarrollando los equipos técnicos vamos a poder fijar una posición única. Pero me parece que hay que ser cuidadoso desde el punto de vista de que efectivamente no hay tiempo para cometer errores en la Argentina. En la Argentina estamos atravesando una situación muy compleja desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Es decir, que el próximo gobierno no tiene tiempo para cometer errores, no tiene tiempo para equivocarse. Desde el primer día tiene que empezar a actuar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha madurez y hacer las cosas que hay que hacer. Y no hay tiempo, no hay posibilidad de... De prueba y error, claro. Exactamente, no hay posibilidad de eso. Ya nos pasó a nosotros del 2015 al 2019. Porque para ser absolutamente sinceros tenemos que decir que del 2015 al 2019, desde el punto de vista económico, también cometimos errores. Entonces, si no se hubieran cometido esos errores, seguramente el resultado final del gobierno hubiera sido mejor que el que fue. Se hicieron cosas bien, se hicieron muchas cosas bien, pero hubo errores. Así que en esta oportunidad hay que empezar a trabajar desde el primer día con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Y en ese sentido estamos trabajando desde el radicalismo para proponer programas sustentables, serios, responsables, que se puedan llevar adelante sin tener que desandar medidas a cada rato. ¿Usted ve al radicalismo en una posición de presidencia o de vicepresidencia? Nosotros tenemos... La verdad es que nosotros estamos trabajando, queremos tener un candidato a presidente de la Unión Cívica Radical. Por eso, en mi caso, por ejemplo, estoy acompañando a Gerardo Morales, convencido de que Gerardo Morales puede ser un gran presidente de la República, porque tiene una gran experiencia de gestión, porque ha trabajado mucho en el Senado de la Nación, fue uno de los mejores senadores del país durante mucho tiempo. Hoy es un gran gobernador de la provincia de Jujuy. Le ha cambiado la historia a la provincia de Jujuy, le ha cambiado la historia en serio, con esto de la inclusión justamente de factores o de elementos que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo. Por ejemplo, esto de la generación de energía solar, esto del tema del cannabis, de estar generando exportación de productos vinculados con el cannabis, de productos medicinales vinculados con el cannabis, esto de potenciar el turismo en la provincia de Jujuy. De hecho, ha cambiado el nivel de vida de muchísimos jujeños a partir justamente de esta actividad económica. Y desde otro punto de vista, por ejemplo, bueno, Morales... La provincia de Jujuy cuando asumió Morales tenía 750, 760 escuelas. Ahora termina su gestión con 250 escuelas más. Es decir, que realmente ha sido un aporte fenomenal desde ese punto de vista a la educación también. Por eso digo, es un excelente gobernador que puede ser un gran presidente de la República. Nosotros estamos trabajando en esa dirección. Por supuesto que como no somos ni sectarios, ni caprichosos, y como sabemos que en definitiva el problema más importante es resolver justamente los problemas de los argentinos, valga la redundancia, bueno, nosotros no vamos a tener una actitud caprichosa y vamos a tratar de, si es posible, digamos, coordinar un proyecto con los otros partidos políticos que integran juntos por el cambio. Si podemos poner al candidato a presidente del radicalismo, bueno, yo creo que Morales sería un gran candidato. Y si no, seremos parte de una construcción política que llegue al gobierno, porque lo más importante desde nuestro punto de vista es que ahora, juntos por el cambio, gane la próxima elección, porque creemos que el actual gobierno está muy desgastado y ya no tiene más nada para dar. Creemos que la otra alternativa que aparece, que es esta alternativa ultraliberal de Milley, es realmente un salto al vacío, una irresponsabilidad, y por supuesto que estamos totalmente en contra de una serie de planteos que hace respecto de la dolarización, terminar con el banco, todo eso, todo eso es absolutamente irresponsable, imposible de viabilizar, y además generaría un empobrecimiento mayor aún del pueblo argentino, lo que sería realmente una locura. Por eso que nosotros estamos convencidos que juntos por el cambio tiene que llegar al gobierno, y desde ese punto de vista entonces vamos a hacer todo lo necesario para no debilitar esa posibilidad. Si es necesario, vamos a sentarnos a conversar con el PRO para resolver el tema de la fórmula presidencial. Muchísimas gracias, diputado Miguel Base, diputado UCR, Provincia de Buenos Aires. Me quedo con su frase, el próximo gobierno no tiene tiempo para cometer errores. Creo que es una síntesis de todo lo que esperamos los argentinos del próximo gobierno. Muchísimas gracias, diputado, muy gentil por atendernos. Gracias a usted, Laura, muy amable, gracias. Hasta la próxima, adiós.